En las últimas horas fue desmantelada una banda de reclutamiento ilegal de menores de edad en el Meta. Los menores eran reclutados con la falsa promesa de trabajar en fincas. Terminaban entonces en las filas de la Bacrín, de este departamento del suroccidente del país. En operación conjunta entre la Fiscalía y la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía fue desmantelada una banda ilegal de reclutamiento de menores de edad. La banda criminal era la encargada de suministrar menores al Ejército Revolucionario Popular Anticomunista ERPAC. Una vez conquistados y una vez convencidos de trabajar en las fincas, pues eran distraídos y eran llevados al bajo horario para que hicieran parte de esta organización criminal del grupo llamado ERPAC. Durante la operación fueron capturados dos exmiembros de las AUC, presuntamente responsables del reclutamiento de menores de edad. Estas dos personas, Víctor Julio Arias Ortiz y Luis Guillermo Torres, el primero conocido como Arias Julián y el segundo conocido como Arias Lucho, se dedicaban a reclutar a niños y niñas en los municipios de Acacias, de Guamal y San Martín. Las investigaciones continuarán para determinar si esta banda tiene alguna conexión con el reclutamiento de jóvenes en la localidad de Rafael Uribe Uribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!